¡Qué tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti! A llorando tu cariño, tú ni se acuerda de mí. Chaparrita de mi vida, quédeme como yo a ti. Tú bien sabes que te quiero y para tu amor nací. ¡Qué sentimiento me da que me voy sin poder beber! Ya no te acuerdas, amor mío, que en tu brazo yo me dormí. Chaparrita de mi vida, quédeme no seas así. Tú nací para ser tuyo, ¿por qué te olvidas de mí? Pero recuerda, amor mío, que en un tiempo yo te adoré. Que no comprende mi vida, que de amor yo muero por ti. Chaparrita de mi vida, quédeme no seas así. Yo nací para ser tuyo, ¿por qué te olvidas de mí? Yo nací para ser tuyo, ¿por qué te olvidas de mí? Yo nací para ser tuyo, ¿por qué te olvidas de mí? Yo nací para ser tuyo, ¿por qué te olvidas de mí? Gracias por ver el video.